El presidente del Consejo Central del Partido Nacional manifestó que ante las alianzas de oposición que actualmente se han conformado en Honduras, es necesario que reflexionemos para que no se genere nuevamente una crisis. Creo que hay algunos temas de reflexión que es importante que lo mencionemos. La situación que vivimos hoy, por ejemplo, como en Venezuela, en el cual las cosas se han complicado bastante, debe ser tema de reflexión. Pero como le digo, el Partido Nacional seguirá en su ruta de fortalecimiento democrático, de seguir adelante en esa lucha electoral, de captar la mayoría de simpatías del pueblo hondureño para ganar el próximo proceso electoral. En cambio, hay quienes exponen que el Partido Nacional forma parte de esa etapa que en Honduras también ha generado crisis política como la del 2009. Por su parte, miembros del Partido Nacional justifican que por parte de la oposición siempre se cuestionará el trabajo del actual gobierno, por lo que solo queda establecer las estrategias para poder vencer en las próximas elecciones y continuar con su gobierno. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durham les informó Denis Salgado.